Rikshari Huarvi Ayamachasca Camagladito Xamuni Cantacuyasca Mamba Mario Arebano Con la bendición de Dios Camino al éxito Caipini cani Camagladito Xamuni Nyuka kuyasca suma guarmiku Bungu tapasca ilustajapiche Asa uviasa machariscani Camagladito Xamuni Nyuka kuyasca suma guarmiku Bungu tapasca ilustajapiche Asa uviasa machariscani Camagladito Xamuni Nyami Saludos cordiales Para el amigo del pueblo Ovidio Bayas Toda su gente Iglesia huasi Cazaras kata Amakungangi Kuyasca guarmiku Taita curasi Bendiciar kami Guanyu xayami Separarishu Iglesia huasi Cazaras kata Amakungangi Kuyasca guarmiku Taita curasi Bendiciar kami Guanyu xayami Separarishu A ver curasi Amakungangi 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 Amakungi Amakungi Mientras de ir Hay que seguir adelante Aunque por ahí andan los envidiosos Amakungi 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 Con el estilo diferente Con el estilo diferente Proyectando lo mejor Con todo el amor del mundo Amakungi Amakungi Paikunarishu Paikunarikui Guanyu xayami Separarishu Coransi Coransi China bailando China bailando China bailando Quendigo amasicura Quiño canigo Antonio Cores Y toda su familia Oye Óyeme tú No te creas mejor que yo Después de mi Porque nosotros Marcamos la diferencia Audiosistema Lacer José Pilamuda El patrón de la consola torta Un saludo CountATHER Amakungi Y un Per